Hola a todos, bienvenidos a Leemos Juntos. Hoy vamos a leer el texto titulado Buscando agua en el desierto, las galerías filtrantes de Nazca. El reto para hoy es leer el texto, comprender y organizar la información. Leemos el título y observamos las imágenes. Buscando agua en el desierto, las galerías filtrantes de Nazca. Ahora vamos a describir lo que se observa en la imagen de forma general y luego de forma detallada. Luego respondemos de qué tratará el texto. La zona costeña y el valle donde se ubicaron los Nazca presentan una serie de retos que estos debieron superar para cimentar su cultura y asegurar su supervivencia. Los ríos de esta zona tienen escaso volumen de agua que además desaparece de la superficie para reaparecer más adelante. Siendo la agricultura tan importante para asegurar el alimento y el acceso a productos de otras zonas, los pobladores construyeron una serie de galerías filtrantes con el fin de aprovechar las aguas subterráneas y llevarlas a la superficie para fines agrícolas. Estas galerías consisten en socavones horizontales construidos para alcanzar la primera capa de agua subterránea y poder trasladar el agua del socavón hacia unas cochas o reservorios para de allí conducirla a los campos por medio de canales. Las paredes de los socavones están recubiertas de piedras sostenidas por maderos de guarango. A lo largo de las galerías existen pozos verticales, llamados ojos, que permiten la ventilación y el acceso a las galerías para la limpieza de los socavones. Existen dos formas de ojos. En primer lugar, están los ojos muy grandes en la superficie, cuyo diámetro puede alcanzar hasta 12 metros, con un descenso en espiral a la galería. El segundo tipo de entrada es más pequeño y de forma rectangular, con paredes de piedra de río y durmientes de tronco de guarango. Un grupo de investigadores han sostenido que estas galerías fueron construidas después de la invasión española sobre el modelo de una tecnología que se originó en Irán y fue llevada por los árabes a la península ibérica. A pesar de estos planteamientos, hay testimonios de la época e investigaciones recientes que dan cuenta de la existencia de este tipo de canales y galerías en el área costeña peruana desde los tiempos prehispánicos. El cronista español Bernardo Cobo nos deja el siguiente testimonio sobre la presencia de esta tecnología en su historia de la fundación de Lima, escrita en 1639. La antigüedad de estas acequias es mayor que la misma ciudad, porque antes de que ella fuera fundada, corrían por su sitio y los indios regaban con ellas sus chacras y heredades. Esta afirmación resulta reveladora, ya que los avances tecnológicos en los Andes solían desarrollarse de manera similar e incluso paralela, sobre todo entre dos zonas costeñas parecidas y tan próximas como lo son el Valle de Lima y el de Nazca. Tomando estos testimonios y otros documentos administrativos coloniales, se ha demostrado que los principales canales hidráulicos tenían su origen en tiempos previos a la conquista y conservan mucho de ellos incluso en la actualidad, los nombres quechuas con que eran conocidos en la antigüedad. En términos generales, estas galerías filtrantes fueron conocidas con el nombre quechua de Pukyo. El cronista Reginaldo de Lizárraga recorrió la costa desde Lima hacia el sur y nos deja el siguiente testimonio de la época colonial. Aprovechense los indios en tiempos de sequía, de pozos hechos a mano, a trechos y en lugares altos, como estanques grandes de agua, de los cuales sacan acequias para comenzar a sembrar y sustentarse de ellas hasta que viene el río. Investigaciones contemporáneas han observado en la actualidad que el Valle de Nazca se divide en tres zonas bien definidas. El valle superior que tiene cierto flujo de agua que baja desde los Andes. Una parte intermedia que es totalmente seca y una tercera parte ya costeña donde vuelve a fluir el río en la superficie. A pesar de ello, la zona intermedia del valle fue siempre habitada y cultivada. Esto no hubiera sido posible sin la presencia de las galerías filtrantes, de las cuales han sido identificadas en la actualidad y continúan siendo utilizadas por los pobladores de este valle. Ahora escribe en tu diario de lectura las ideas importantes que consideres de la lectura. Además, responde las preguntas. ¿Por qué los Nazca construyeron estas galerías filtrantes? ¿Cómo construyeron las galerías filtrantes? ¿Qué significa la expresión buscando agua en el desierto? Recuerda anotar en tu pizarra palabrera frases o palabras que te llamaron la atención. Por ejemplo, yo escribí galería filtrante, ojos y esta frase buscando agua en el desierto. Gracias por acompañarme a leer. Nos vemos en la siguiente lectura.